Buenos días, las águilas reuniéndose nuevamente. Esta carta es del Tabernáculo Brannan, 26 de agosto de 2020. La carta del hermano Joseph Brannan. Queridos santos, cuánto nos ha bendecido el Señor mientras nos sentamos juntos en lugares celestiales, bajo su gran unción, escuchando su palabra. Con cada mensaje que escuchamos, Él nos revela más y más. El domingo Él también nos contó algo muy especial. Esta noche podemos tener otra gran oportunidad. Aquí está el hermano William Marion Brannan. Y cuando un alma está clamando, como esa mujer con el flujo de sangre que tocó su manto, la Biblia dice, Él se detuvo. Eso lo detuvo. Piénsalo. Solo piénsalo. Que Él, el clamor de ese único ciego, un pobre méndigo insignificante, y Él llevando los pecados del mundo, y con esa carga encima, camino a Jerusalén, para hacer la expiación por el pecado. Sin embargo, el clamor de un alma humana hizo que Él se detuviera y quedara quieto. ¿No es eso maravilloso? Ahora, el hermano Joseph continúa con la carta. Piensen en eso. Cuando clamemos a Él, no importa lo que Él esté haciendo, lo detendrá y hará que se quede quieto para escuchar nuestra petición. Cuán grande eres, Padre. Clamemos a Él esta noche, sabiendo que Él se quedará quieto y escuchará nuestra petición. Dios los bendiga a cada uno, el hermano Joseph Brennan.